En este video, exploraremos los secretos de la piña. ¿Cuáles son los beneficios para la salud que trae esta deliciosa fruta tropical? Su uso en la cocina. Y algunas recetas deliciosas que puedes probar en casa. Déjame en los comentarios qué nombre tiene la piña en tu país y cómo aprovechas esta deliciosa fruta. Esta agradable fruta es una verdadera potencia de nutrientes, repleta de vitaminas, minerales y antioxidantes. Que beneficia nuestra salud de múltiples maneras. Comencemos con la vitamina C, uno de los nutrientes estrella de la piña. Una porción de piña fresca nos proporciona una generosa dosis de esta vitamina, que juega un papel crucial en la salud de nuestro sistema inmunológico. Ayudándonos a combatir enfermedades e infecciones. Un consumo regular de piña puede ayudar a reducir la incidencia de resfriados y gripes, acelerando la recuperación cuando nos encontramos enfermos. Pero eso no es todo. También es una excelente fuente de manganeso, un mineral importante para la salud ósea y el metabolismo de los nutrientes. Si te gusta este contenido, dale me gusta y comparte esta información para llegar a más personas que lo necesitan. El manganeso desempeña un papel vital en la formación de tejido conectivo y en la producción de energía en nuestras células. Lo que nos ayuda a mantenernos activos y saludables. La piña contiene vitamina B6, que es esencial para el funcionamiento adecuado de nuestro sistema nervioso y la producción de glóbulos rojos. Esta vitamina también desempeña un papel clave en la síntesis de neurotransmisores, que son los mensajeros químicos responsables de regular nuestro estado de ánimo y nuestras funciones cognitivas. Además, la piña es una fuente notable de vitamina A, un nutriente esencial para la salud de nuestros ojos. Esta vitamina es crucial para mantener una visión óptima, especialmente en condiciones de poca luz. Ayudando a prevenir problemas oculares, como la degeneración macular, relacionada con la edad y las cataratas. Y no podemos olvidar mencionar la bromelina, una enzima especial que se encuentra en abundancia en la piña. La bromelina ayuda a descomponer las proteínas en el tracto digestivo. Esto no solo facilita la digestión de alimentos pesados, sino que también puede aliviar el malestar estomacal, y reducir la hinchazón abdominal. La bromelina es conocida por su potente acción antiinflamatoria. Esta enzima tiene la capacidad de descomponer las moléculas responsables de la inflamación en nuestro cuerpo. Lo que puede ayudar a reducir la hinchazón, el enrojecimiento y el dolor asociado a diferentes condiciones, como la artritis, la tendinitis y las lesiones musculares. Además de su acción antiinflamatoria, también tiene propiedades analgésicas que pueden ayudar a aliviar el dolor. Consumir piña fresca o beber jugo de piña puede tener un efecto calmante sobre la aflicción, ya sea que se trate de suplicio muscular, dolores de cabeza tensionales o molestias relacionadas con la inflamación. La bromelina también tiene efectos beneficiosos en la salud cardiovascular, al ayudar a reducir la formación de coágulos sanguíneos y mejorar la circulación. Si aún no lo has hecho, suscríbete y quédate hasta el final para conocer tres recetas fáciles de hacer que te ayudarán en tu salud cada día. El solo hecho de seleccionar y cortar una piña parece una tarea intimidante, pero no lo es. Con estos simples pasos, estarás disfrutando de esta dulce fruta. En primer lugar, al seleccionar una piña, busca una que esté madura, pero firme. Debería tener un color dorado o amarillo brillante en la cáscara, con hojas verdes y frescas en la parte superior. Edita las piñas que tengan manchas blandas o áreas oscuras, ya que esto podría indicar que están demasiado maduras o en mal estado. Una vez que hayas seleccionado tu piña perfecta, es hora de cortarla. Comienza cortando los extremos superiores e inferiores de la piña con un cuchillo afilado. Luego, coloca la piña en posición vertical y corta los lados de la fruta, siguiendo la curva natural, para quitar la cáscara. A continuación, corta la piña en rodajas o trozos según tus preferencias. Si prefieres rodajas, simplemente corta la piña en rodajas gruesas o delgadas, según tus gustos. Para trozos o cubos, corta la piña en mitades o cuartos y luego retira el núcleo central fibroso con un cuchillo afilado. Luego, corta la piña en trozos o en cubos uniformes para su uso en recetas o para disfrutarla como bocadillo. La piña es una fruta verdaderamente versátil en la cocina, que puede ser utilizada en una amplia variedad de recetas. Su sabor dulce y tropical agrega un toque de frescura y exotismo a cualquier plato, convirtiéndolo en el ingrediente perfecto para experimentar en la cocina. Aquí tienes algunas ideas creativas para incorporarla, de una manera deliciosa y nutritiva. Comencemos por las ensaladas. La piña es un complemento delicioso para una ensalada fresca y crujiente, añadiendo un toque dulce y jugoso que contrasta maravillosamente. Puedes combinarla con lechuga, espinacas, tomates cherry, pepinos y aguacate para crear una ensalada tropical o agregarla a una ensalada de pollo o camarones para un plato más sustancioso y completo. ¿Por qué no añadir un poco de piña fresca a tu batido matutino para darle un toque tropical? Mezcla piña con plátano, espinacas, leche de coco y un poco de jengibre para un batido energizante y refrescante. También puedes agregar trozos de piña a tu yogur o a una ensalada de frutas para un desayuno colorido y lleno de sabor. La piña puede ser el ingrediente en una variedad de platos y acompañamientos. Prueba agregar piña a una ensalada de pollo o camarones para un toque tropical o úsala como ingrediente en un salteado con verduras y tofu. Asimismo, puedes incorporar piña asada o a la parrilla como acompañamiento para carnes a la parrilla o platos de mariscos para añadir un toque de dulzura y frescura. Además, es una estrella en el mundo de los jugos y los batidos. Su sabor refrescante y su alto contenido de agua la convierten en un ingrediente perfecto para agregar a tus jugos naturales y batidos de frutas favoritos. Prueba combinaciones como piña con naranja y jengibre para un impulso de energía matutino o piña con fresas y plátano para un batido tropical y cremoso. Pero espera, hay más. La piña también puede ser la estrella en platos principales, creativos y deliciosos. Desde pollo a la parrilla con salsa de piña y salsa de soya, hasta cerdo asado con piña glaseada, las posibilidades son infinitas. La piña caramelizada también puede ser un acompañamiento delicioso para platos de mariscos o incluso pizzas caseras. Y no nos olvidemos de los snacks y postres. La piña es perfecta para disfrutarla sola, como un snack refrescante, pero también puede ser creativo y preparar brochetas de frutas con trozos de piña, fresas y kiwi. Para un postre indulgente, pero saludable, prueba hacer helado casero de piña. Congelando trozos de piña fresca y luego triturándolos en un procesador de alimentos, hasta obtener una consistencia suave y cremosa. Déjame en los comentarios qué uso le das a la piña. Ahora te mostraré cómo preparar tres deliciosas recetas. Desde un refrescante batido, pasando a una ensalada vibrante y terminando con un plato principal exótico, estas recetas son perfectas para disfrutar de la dulzura y la frescura de la piña en tu mesa. Receta 1. Batido tropical de piña y coco. Ingredientes. Una taza de piña fresca en trozos. Un plátano maduro. Una taza de leche de coco. Media taza de yogur natural. Una cucharada de miel, opcional. Hielo al gusto. En una licuadora, coloca la piña, el plátano, la leche de coco, el yogur y la miel. Agrega hielo al gusto para obtener la consistencia deseada. Licúa todos los ingredientes hasta que estén suaves y cremosos. Vierte en un vaso grande y decora con una rodaja de piña en el borde, si lo deseas. Sirve y disfruta de este batido tropical refrescante. Personalízalo añadiendo. Espinacas, para un impulso extra de nutrientes. Agrega un poco de proteína en polvo, para convertirlo en un batido post-entrenamiento. Receta 2. Ensalada de pollo y piña con aderezo de jengibre. Ingredientes. 2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas. 2 tazas de piña fresca en trozos. 4 tazas de espinacas frescas. 1 pimiento rojo cortado en tiras finas. 1 1⁄2 taza de nueces picadas. 1⁄4 taza de cilantro fresco picado. Aderezo de jengibre. 3 cucharadas de aceite de oliva. 2 cucharadas de vinagre de arroz. 1 cucharada de miel. 1 cucharadita de jengibre fresco rallado. Sal y pimienta al gusto. En un tazón grande, combina el pollo desmenuzado, la piña, las espinacas, el pimiento rojo, las nueces y el cilantro. En otro tazón, mezcla todos los ingredientes del aderezo de jengibre hasta que estén bien combinados. Vierte el aderezo sobre la ensalada y mezcla suavemente para cubrir todos los ingredientes. Sirve la ensalada en platos individuales y disfruta de la combinación de sabores frescos y tropicales. Personaliza el plato, agregando trozos de aguacate para una textura cremosa. Prueba con otras nueces, como almendras o nueces de macadamia, para variar el sabor y la textura. Receta 3 Pollo a la parrilla con salsa de piña y chile Ingredientes 4 pechugas de pollo 2 tazas de piña fresca en trozos 1 pimiento rojo cortado en cubitos 1 cebolla roja cortada en cubitos 2 chiles jalapeños picados, este es opcional 1 cuarto de taza de cilantro fresco picado Jugo de 2 limones Sal y pimienta al gusto Iniciamos precalentando la parrilla a fuego medio alto Sazona las pechugas de pollo con sal Pimienta y jugo de limón Coloca las pechugas de pollo en la parrilla y cocina durante 6 a 8 minutos por cada lado o hasta que estén cocidas por completo. Mientras tanto, en un tazón grande, mezcla la piña, el pimiento rojo, la cebolla roja, los chiles jalapeños, si los estás usando, y el cilantro. Sazona con sal y pimienta al gusto. Una vez que el pollo esté cocido, sirve cada pechuga con una porción de salsa de piña y chile por encima. Disfruta de este plato principal exótico y lleno de sabor. Si prefieres un toque más de dulce, prueba a asar la piña antes de incorporarla a la salsa. Añade un poco de salsa de soya o salsa teriyaki a la marinada del pollo para darle un sabor extra. Con estas tres recetas deliciosas y creativas, puedes aprovechar al máximo la dulzura y la frescura de la piña en tu dieta diaria. La piña es mucho más que una simple delicia tropical. Es una poderosa aliada para nuestra salud y bienestar. Ya sea mejorando la digestión, fortaleciendo nuestro sistema inmunológico o protegiendo la salud de nuestros ojos, esta fruta exótica ofrece una amplia gama de beneficios que todos podemos disfrutar. Así que la próxima vez que te encuentres frente a una jugosa rodaja de piña, recuerda que estás haciendo algo bueno por tu cuerpo. Aprovecha al máximo los increíbles beneficios para la salud de la piña y disfruta de una vida más saludable y vibrante. No podemos dejar pasar su uso en remedios caseros, donde involucra el jugo de piña fresco. Este jugo se ha utilizado tradicionalmente como un remedio natural para aliviar la indigestión y mejorar la digestión, gracias a la presencia de la enzima bromelina, que ayuda a descomponer las proteínas y facilita la absorción de nutrientes. Otra forma común de aprovechar los beneficios medicinales de la piña es mediante el té de cáscara de piña. La cáscara de la piña contiene una concentración especialmente alta de bromelina y otros compuestos beneficiosos, por lo que hervirla en agua para hacer un té puede ser una forma efectiva de aliviar la inflamación y reducir el dolor en condiciones como la artritis y la gota. Además, las compresas de piña fresca se han utilizado tradicionalmente para aliviar la hinchazón y el dolor causado por lesiones musculares y articulares. Simplemente, aplicar rodajas frescas de piña sobre la zona afectada puede proporcionar alivio y acelerar el proceso de curación, gracias a las propiedades antiinflamatorias y analgésicas de la bromelina. Si conoces otro remedio casero, déjalo en los comentarios. Y si este video te gustó, dale like, comparte, activa las notificaciones y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.